¿Qué es la identidad política, biopoder y gobierno? Identidad de biopoder y gobierno, por favor. Estamos en la hombra con Aníbal Corti, Mariana Viera y Rico Vigra Sábal. Vamos a tratar de trabajar sobre la temática de biopoder. Y bueno, sin más, le paso la palabra a Aníbal, que nos va a acompañar en el suelo. Perfecciones. Perfecciones. Bueno, mi tema es la respuesta al delito de la armonía moral. Que toca de nuevo el asunto del biopoder, pero no es estrictamente una charla o una comunicación que se concentre... Ni siquiera que haga un uso explícito de esa categoría. Los organizadores entendieron que venía a cuento y... Bueno, en fin, estoy acá. Pero quiero decir que no es una reflexión sobre biopoder ni a partir de la categoría de biopoder, sino una reflexión... Ya digo, ya digo, sobre la respuesta al delito de la armonía moral, no es un título para la comunicación, podría ser ese. Y este asunto toca, o en algún punto toca el asunto o la cuestión del biopoder. Bueno, me gustaría decir que el delincuente, el ofensor, es frecuentemente concebido como una especie de plagas, como una pesca, como una fuerza ciega, carente de razón. Algo que debe ser exterminado o, al menos, encerrado, delimitado, contenido en su avance, como quien contiene el avance, precisamente, de una plaga o de una enfermedad. Bajo esta concepción, el delincuente no es considerado, por supuesto, un agente moral, pero tampoco el agente que lo combate, o que lo reprime, es considerado un agente moral. Es más bien un erradicador de plagas, un exterminador. Dice un filósofo norteamericano, un teórico de castigo, Andrew Olden-Kuises, La condena moral y la deshonra a la que una sociedad sana somete a sus criminales a través de los rituales solemnes de los tribunales y el castigo, no guardan, yo corrijo, no deberíamos guardar, no deberíamos guardar similitud con lo sórdido y lo degradante. Por el contrario, son, deberían ser, de lo yo, una condición necesaria para evitar la alienación y la deshumanización de los delincuentes que resulta de tratarlos como si fueran una plaga de las costas o una enfermedad. Y ya el propio Olden-Kuises señala, entonces, la diferencia esencial entre estos dos tratamientos. El tratamiento que una comunidad da a los delincuentes cuando, y el lugar en el que se pone, cuando trata a los delincuentes como una plaga de las costas o como una enfermedad, y el lugar en el que la comunidad se sitúa cuando se comporta como una comunidad moral. Pero la respuesta al delito de la comunidad moral, incluso en la mera teoría, admite variaciones. Si nos preguntamos entonces por qué castigarlo, habría otras respuestas posibles al delito, ¿verdad? Pero quiero concentrarme en la respuesta más estándar y tradicional que pasa por el castigo. Si nos preguntamos entonces por qué la comunidad moral debe responder al delito a través del castigo, surgen distintas respuestas. Por ejemplo, una primera respuesta que tienen muchos adherentes es que el castigo se lo debemos a la víctima. La comunidad moral castiga, porque el castigo se lo debe a la víctima. Porque si no castiga, entonces, de algún modo, el efecto del delito se perpetúa en la víctima. Esto yo lo argumentaron Grossio, hace mucho tiempo, y Hannah Arendt hace menos, a propósito del castigo a Eichmann. Pero hay otras alternativas. Podemos pensar que el castigo nos lo debemos a nosotros mismos, como comunidad. Eso es lo que la argumenta Oldenquist, el autor que acabo de citar, y ahora desarrollaré un poco ese punto de vista. Y todavía hay una tercera posibilidad. El castigo se lo debemos al propio delincuente, al propio ofensor. Parece raro, pero dicen algunos, por ejemplo, Duff, Duff, como la cerveza que toma Homero Simpson. Anthony Duff, un famoso filósofo de derecho y criminólogo inglés, muy bueno. El castigo supone tratar al delincuente como un agente moral, no meramente como una cosa. No meramente como una plaga, como una enfermedad, sino como un agente moral. Bueno, voy a desarrollar un poco esta expresa alternativa, brevemente. Y luego, todavía más brevemente, con mayor brevedad, voy a hablar un poquito de las formas que debe adoptar el castigo en la comunidad moral. Lo anterior hace al problema del fundamento del castigo. Una vez que hemos excluido la idea frecuente, equivocada, pero yo creo que al delincuente hay que contenerlo. Hay que cercarlo y eventualmente, si fuera posible, exterminarlo. Bueno, por ejemplo, si se ha descartado esa visión del delincuente como una plaga, como una enfermedad, todavía quedan estas tres posibilidades. Hay más, pero me gustaría concentrarme brevemente en estas tres posibilidades. Y luego, ¿qué formas debería adoptar el castigo sobre la base de alguno de estos fundamentos filosóficos? Bueno, primero exploremos la posibilidad, o la respuesta según la cual el castigo se lo debemos al alíptico. Esto que comentaron Grocio, Hannah Arendt y otros. Bueno, primero debemos decir una cosa más general, y es que la justificación retributivista del castigo descansa sobre la idea de que para cada acción censurable hay una pena merecida. Es muy difícil dar cuenta de esta noción de merecimiento, porque este es el principal problema del materialismo, dar cuenta de esto, lo justo merecido. Parece que, pero parece, sin embargo, que tenemos la instrucción de que la ausencia de algún tipo de castigo, es decir, el no retribuir al ofensor como se merece por su conducta, no es deseable. Y no por simples motivos utilitaristas, motivos utilitaristas serían el peligro de que vuelvas a delinquir, digo, no sólo por eso, quizás también por eso, pero no sólo por eso, sino por motivos estrictamente morales. Parece que no castigar a los delincuentes está malo. El castigo pensado de forma retributiva viene, en algún sentido, a reequilibrar un balance que se ha visto alterado como ofensa. Esta idea de un equilibrio que se ha roto es muy habitual en la literatura retributivista. Pero sus defensores han tenido grandes dificultades, como acabo de decir, a la hora de explicar qué es exactamente lo que se vuelve a poner en equilibrio. ¿Dónde está el desbalance que el castigo viene a reequilibrar? Una respuesta a este problema, que fue popular durante algún tiempo, es que el delito le permite al delincuente tomar una ventaja injusta sobre aquellos ciudadanos, la o la mayoría, que son respetuosos de la ley. El castigo vendría entonces a eliminar esa desventaja injusta, volviendo a equilibrar la situación. Esta idea no es problemática porque es bastante claro que no todo acto delictivo tiene como consecuencia la adquisición de algún tipo de ventaja por parte del delincuente. Incluso si ese fuera el caso, en nuestras instituciones, parece indicar que el castigo se justifica no por la ventaja obtenida, sino por la ofensa misma que ha sufrido la víctima. Entonces ello sugiere otra posible respuesta al problema. Considerar que el desbalance específico que habría que reequilibrar es de naturaleza moral. En este sentido, el castigo podría ser detido como una forma de reparación moral de la víctima. La víctima ha sido ofendida y con ello se le ha producido daño físico, material, psicológico, todo en su conjunto, así como a sus seres queridos, a su entorno. El castigo vendría entonces a reparar, al menos en parte, el dolor que ha provocado la ofensa o a mitigarlo en alguna medida. En su post-escriptum, en su apéndice al libro Eichmann en el Friero Salerno, Han Allen saludó la sentencia de muerte del tribunal que comentó a Eichmann. Y sobre todo, el fundamento filosófico escribido por los jueces para la víctima. Ustedes saben, pero no me dicen esto, pero si no lo voy a entender, ya no lo voy a entender. En su momento, la sentencia de muerte fue impugnada, no desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista filosófico, por algunos intelectuales judíos destacados, Kavr Yastas, por ejemplo, que consideraban que no constituía estrictamente justicia, sino de cansa, y que no se podían permitir las víctimas de Eichmann actuar como él. Y Han Allen no estuvo de acuerdo con esto, y entonces en el apéndice a Eichmann en Jerusalén, defiende la sentencia y el fundamento filosófico de la misma. En los siguientes términos, dice Han Allen, a mí la cuenta de la confusión imperante en los círculos jurídicos acerca de la naturaleza e inutilidad del castigo, me alegró que la sentencia recogiera una afirmación de Brocio, quien, citando a un autor todavía más antiguo, explicó que el castigo es necesario para defender el honor y la autoridad de aquel a quien el delito ha lesionado, para que la ausencia de castigo no le genere todavía más dolor. Para defender el honor y la autoridad de aquel a quien el delito ha lesionado, para que la ausencia de castigo, o sea, la impunidad, no le genere todavía más dolor al que ya le ha generado el delito, la ofensa. La justificación del castigo como reparación moral de la víctima, sin embargo, resulta quizá demasiado subjetiva, puesto que la propia víctima podría no desear una reparación semejante. Entre quienes objetaban el castigo, a Eichmann había víctimas de Eichmann, quienes no entendían que fueran a ser moralmente reparadas de esa manera. Entonces, esta concepción de la reparación es quizá demasiado subjetiva, porque muchas víctimas podrían no desear una reparación semejante. Seguramente no todas las víctimas necesitan que a su ofensor les sea impuesta una cierta pena para mitigar el sufrimiento que les ha provocado la ofensa. Si el castigo penal es una forma de respuesta al delito que aspira a ser general y a tener un fundamento filosófico en la medida de lo posible, universal, y no puramente subjetivo, no puede depender de una justificación tan obviamente particular y subjetiva. Hay, sin embargo, vanidades del retributivismo que no se ven afectadas por esta crítica. Entonces vamos a ver esta segunda posibilidad. El castigo nos lo debemos a nosotros mismos. Bueno, por ejemplo, en esta exposición está, les decía yo, Andrew Alderquist, el autor del cual cité un pequeño fragmentito antes sobre las angostas y las enfermedades. Alderquist sostuvo hace ya muchos años que el castigo retributivo cumple una función eminentemente simbólica, o podríamos decir expresiva, que consiste en reafirmar los valores fundamentales de la comunidad que el delito ha puesto en cuestión. El mérito del castigo no es la disuasión, ni siquiera la mera incapacitación, como le gusta a los que visualizan delincuentes como una claua o una enfermedad. O sea, a gente hace un capacitado, como cuando uno ataca una célula cancerosa. No, el castigo cumple otra función. No es un mero instrumento. Se castiga, dice Alderquist, porque de no hacerlo la sociedad comprometería su honor y se rebajaría a sí misma. La utilidad del castigo, piensa este autor, no está en hacer necesariamente que las calles sean más seguras o en hacer que haya menos asesinatos. En todo caso, su utilidad sería también indirecta y se expresaría en el hecho de que el castigo satisface cierta necesidad de los ciudadanos de formar parte de una comunidad moral que se defiende a sí misma, que se respeta y que se valora lo suficiente como para golpear a aquellos que atentan contra sus valores más fundamentales. Pero la satisfacción de vivir en una sociedad que va a un gran cierto valores y que se conduce de acuerdo con ellos, piensa hoy en un juiz, depende en realidad de cosas que poco tienen que ver con la utilidad. Entonces, una sociedad no castiga a sus criminales, perdón, entonces, una sociedad que no castiga a sus criminales revela algo ominoso acerca de su propia naturaleza. Dice Otto Lewis, como una persona que deja que su apariencia e higiene personales se descuiden, o una escuela que abandona sus rituales y sus métodos y deja que sus instalaciones pierdan brillos y se dene. A mí me gusta, pero era como un tipo conservador. No castiga para... Es como cuando a uno en su casa se le rompe algo y entonces uno dice, bueno, está bien. Se rompió la cosa, no lo arrepara. Entonces la cañilla está goteando y gotea, hace meses, yo pongo un tachito, es lo que tengo que hacer. Y entonces, recojo ahí el agua de... Y entonces se rompe la citarra y uno más o menos la moda y aparece una mancha de humedad. Entonces, si alguien lo castiga, se va deteriorando a sí misma por no cumplir con ciertos rituales que son del orden de esos rituales que nos llevan a bañarnos, a cicalarnos mínimamente. Y eso nos va degradando, piensa Paul Lewis. Y toma un... Cita un trabajo de un antropólogo, que yo sé que ha sido muy... pues grave, ¿no? Colin Trump, o algo así, se creó, Starmer, que publicó una serie de veredografías que fue muy cuestionada después por los etnógrafos sobre un pueblo kik, ¿no? De un campo. Y sostuvo este... Farnbull, que no importa aquí si ustedes son correctos o incorrectas, que los integrantes de ese pueblo de cazadores-reconectores, antiguos nómades, habían dejado, en cierto momento, de interesarse los unos por los otros. Hasta perder por completo el sentido de responsabilidad moral hacia los demás. Todo el tejido social se empezó a descomponer y los kik se convirtieron en un pueblo sin leyes, sin costumbres. Cusos hombres y mujeres se concentraban exclusivamente en sobrevivir, sin compasión, ni solidaridad, ni interés por los alejantes. Oltentún señala que una de las cosas que hizo a los kik tan patéticos, ante sus propios ojos, ¿eh? Fue el hecho de que los cuerpos de los muertos eran arrojados sin ceremonia. Un indicio del terrible estado de su cultura y de la enorme pérdida de dignidad que habían sufrido, observa esto con él. Entonces, el castigo penal, así como otros rituales sociales, piensa este autor, es un modo de tomarse la vida en serio. No castigar a los criminales sería como no enterrar a los muertos. Hay obvias razones de salud y cuidado para enterrar a los muertos y también hay obvias razones de seguridad para encerrar a los criminales peligrosos. Pero no no encerramos, no aterramos, perdón, de hecho, a los muertos por esas razones o obvias de seguridad, sino más bien por una razón simbólica. Al enterrar a los muertos, honramos nuestros propios valores y reafirmamos nuestra propia condición humana. Del mismo modo, no enterramos, no encerramos, perdón, a los criminales exclusivamente por razones de seguridad que aconsejan incapacitar a algunos de ellos para el ejercicio del crimen, sino más bien para reafirmar los valores fundamentales de la comunidad en que vivimos. No hacerlo y se va a tener que serían insultarlos a los otros mismos. Bueno, voy a saltar algunas cosas. Entonces, la función simbólica del castigo es muy importante para los hombres. Cito brevemente. es la cita anterior pero a más larga. Es notable que no nos imputemos frente a las indignidades que sufre un preso de ese otro proceso. Es notable que no nos imputemos frente a las indignidades que sufre un preso durante cinco años o equis cantidad de años en prisión. Pero que estemos horrorizados ante la idea de abandonzarlo en su comunidad aunque lo mantengamos libre. La condena moral y la deshonra a la que una sociedad sana somete a sus criminales a través de los rituales solemnes de los tribunales y de castigo no guardan similitud con el sordio y degradante mundo de la cárcel digamos. Por el contrario, son una condición necesaria para evitar la alienación y la deshumanización de los delincuentes que resulta de tratarlos como si fueran una plaga de un costo de una enfermedad. Bueno, la idea de un trinco es que y esto lo voy a retomar al final es que justamente cuando se trata indignamente a un preso y se lo encierra en un lugar sordio donde se hace exactamente lo contrario de lo que debería hacerse. La comunidad moral se reafirma simbólicamente al dar un tratamiento a los delincuentes que sea moralmente justo y digno. La indignidad del tratamiento al preso como si fuera una cosa es precisamente lo que debería saltar a nuestros ojos como una especie de contradicción simbólica. Pero no salta ante nuestros ojos. Oldenquist se da cuenta. ¿Por qué? Porque tratamos, porque visualizamos al delincuente como una plaga de las costas o como una enfermedad como algo como algo a ser contenido y sin detenernos mucho en los instrumentos de contención en masa. No es posible algo a ser exterminado. ¿No? Bueno, me salté un poco esta idea porque creo que quedó razonablemente clara y voy a la última de las alternativas que voy a conversar con ustedes hoy. No la última de que existen, sino la última de que existen. El castigo se lo debemos al delincuente. El castigo como acto comunicativo, una teoría que tiene antecedentes pero que ha sido muy desarrollada por el señor Taz del de la cerveza. Entonces, el relativismo expresivo en la vanidad defendida por Oldenquist como se ha visto concibe el castigo ante todo como una actividad simbólica que expresa nuestros valores últimos y fundamentales. La posición de Taz que voy a describir brevemente a continuación tiene sus puntos de contacto con la de Oldenquist pero hay una diferencia importante entre ellas. En la concepción puramente expresiva de Oldenquist al imponer un castigo la comunidad expresa los valores fundamentales que la animan y que le dan sentido pero no se los expresa especialmente al perpetrador del crimen sino que fundamentalmente se los expresa a sí misma se reafirma en ellos. Al castigar a la comunidad reafirma sus propios valores y los hombres. En cambio y esto es importante en cambio en la variedad comunicativa del relativismo que defiende Taz la expresión de ciertos valores morales se convierte en una acción comunicativa o por lo menos debería tener una pretensión comunicativa. Para comunicarse se necesitan dos pero por lo menos el emisor debe tener una voluntad comunicativa. Al castigar la comunidad que es la que evite el castigo a través de sus jueces y sus instituciones pero es la comunidad moral el emisor del castigo debería querer por lo menos entablar un diálogo con el emisor y comunicarle una censura moral con sus actores. Si para Grosio el castigo era un acto simbólico de reparación de la víctima y para Olden es un acto simbólico de reafirmación de los valores fundamentales de la comunidad para Baff es un acto simbólico de naturaleza dialógica o que tiene al menos una pretensión dialógica la de hablar un diálogo con el emisor. Una causa penal entonces es desde este punto de vista un asunto que se establece entre la comunidad política la favor de la comunidad política yo indícitamente yo prefiero hablar de la comunidad moral y no para el caso en su conjunto representada por el Estado bueno en los juicios él está pensando en el sistema norteamericano y entonces ustedes saben el juicio penal es el pueblo contra fulano ¿no? después una comunidad política organizada del Estado que tiene una de sus patas en el poder judicial a través de sus tribunales y de sus fiscales estable un caso contra fulano entonces la comunidad política en su conjunto y el acusado en las dos partes del diálogo debemos dice ver el daño que ha hecho el violador el asesino el ofensor en fin como algo que nos concierne a todos que nos afecta a todos el ofensor ha ofendido a la comunidad toda pues en la persona de su víctima ha agredido los valores que sustentan a la comunidad en su conjunto entonces este ofensor debe responder no solo ante la víctima individual la mujer golpeada o abrindida sexualmente o la persona que en fin ha sufrido cualquier tipo de ofensa no solo ante la víctima individual sino ante toda la comunidad a través de sus tribunales penales llevar a cabo un juicio penal que se va a dar el juicio supone llamar a un acusado a rendir cuentas supone llamar a un acusado a rendir cuentas con sus amigos según la concepción comunicativa del castigo la pena que llegado el caso se imponga sobre el ofensor deberá ser vista como una forma de comunicación moral un intento de comunicación moral una forma de expresar un repudio por parte de la comunidad agredida repudio entonces a los actos perpetrados por el agresor es mediante el castigo que la comunidad transmite y refirma sus valores pero no meramente nos refirma que eso ya pasaba en los hombres sobre todo lo que le interesa a la af es que nos transmite intenta transmitir en su homenaje intenta entablar un acto comunicativo que se difiere de un acto puramente expresivo en el hecho de que el primero busca modificar de algún modo la conducta del receptor del mensaje mientras que el segundo no necesariamente busca eso entonces al castigar la comunidad no solo sorpresa sino que también comunica un repudio llamar al propio ofensor a rendir cuentas supone también tomárselo en serio a él tomárselo identificarlo como un agente moral llamarlo a rendir cuentas supone identificarlo como alguien que puede a rendir cuentas es decir como un agente racional y no meramente como una fuerza ciega uno no llama a una plaga de las costas a rendir cuentas por haberse comido los cultivos uno no llama a un terremoto o a un tsunami a rendir cuentas por haber matado gente las fuerzas ciegas e irracionales no rindan cuentas cuando uno llama a un ofensor a rendir cuentas lo está considerando parte de esa misma comunidad moral que ha ofrecido en el mero acto de pedirle que rinda cuentas porque rendir cuentas es ya reconocerlo como un agente moral y como un agente racional entonces por eso lo del principio el castigo se lo debemos al propio ofensor porque en la forma en la que da ofendiente el castigo y sobre todo en la forma en la que entiende un proceso penal el proceso penal es el mecanismo por el cual la comunidad llama a uno de sus integrantes que lo reconoce como tal como uno de nosotros a rendir cuentas por lo que ha hecho ya que solo los agentes morales pueden y deben responder por sus actos se lo está tratando entonces como parte de nuestra propia comunidad y se lo está reconociendo como un agente racional bueno me voy a sentir algunas cosas no es importante decir entonces que el castigo en la perspectiva de da of tiene un espíritu incluyente al castigar se trata delincuente como miembro de nuestra comunidad ahora acá me estoy permitiendo sin embargo gran parte del castigo actual recordemos que estamos hablando de la geografía del castigo gran parte del castigo actual del castigo como realmente existe observada es de hecho excluyente trata al ofensor ya desde el principio del proceso penal como un agente externo a la comunidad moral incluso no solo como un agente externo a nuestra comunidad moral un agente externo a toda moralidad eso una fuerza ciega una plaga una enfermedad alguien que no participa de el principio de racionalidad del cual participan todo el resto de los seres humanos animales racionales animales que dan razones animales que comparecen eventualmente frente a un tribunal y dan sus razones o sus explicaciones o eventualmente incluso sus disculpas entonces el castigo actualmente existente es excluyente su mensaje hacia el delincuente es que a través de la condena ha sido excluido de la comunidad lo cual es especialmente cierto aunque no exclusivamente en el caso de los castigos carcelarios por otra parte los efectos de ese castigo el trato de castigo realmente existente también son excluyentes porque a menudo causan la exclusión económica social política cultural y simbólica de la persona después de que ha cumplido la pena y queda estigmatizado por el hecho de haber sido condenado de haber sufrido una pena muchas veces por el hecho de haber pasado por cárcel y queda con una marca que afecta su vida incluso luego de que la pena ha sido cumplida ¿no? al sostener que el castigo debe tener un activo incluyente DAF no pretende negar el carácter evidentemente excluyente de los sistemas actuales de la justicia penal sino más bien ofrecer un punto de vista alternativo un estándar valorativo un estándar normativo con el cual podamos valorar y intuiciar críticamente las prácticas punitivas realmente existentes desde esta perspectiva ideal los castigos carcelarios resultan ser los más difícilmente justificables ahora ya estamos en la última parte aquella de la forma que debe adoptar el castigo en la comunidad moral si aceptamos con DAF si aceptáramos con DAF que me convence bastante que la función del castigo debe ser la comunicación de la censura moral entonces esto ya nos permitiría tener un posicionamiento crítico frente a la forma del castigo realmente existente identificar el castigo realmente existente como un castigo excluyente como un castigo que no aún que desde el bambu ya excluye al delincuente al defensor de la comunidad moral que no lo tratan como un castigo moral ¿cómo sería un castigo alternativo? bueno eso también sería para hablar 10 horas siga por conecto que ya debo estar en la hora siga por conecto ¿cómo sería un castigo alternativo? bueno los castigos carcelarios resultan claramente los más difíciles de justificarlos desde este punto de vista aunque es verdad que Duff los admite como penas particularmente gravosas para delitos particularmente serios Duff no es un abolicionista pero sí es alguien que cree como buena parte de los filósofos del castigo del fin de los penalistas contemporáneos que la cárcel es una institución demasiado viciada viciosa y que probablemente deberíamos reducir su aplicación al mínimo bueno Duff es minimalista penal en ese sentido o no se espera la palabra alguien que entiende que no debería abusarse del recurso carcelario aunque lo admite Duff entonces no rechaza la idea de que la pena incluso desde un punto de vista comunicativo pueda formar parte de una reparación moral pero y en ese sentido entiende que la pena carcelaria podría ser entendida con una carga pesada que el ofensor debe soportar con una expresión formal de la disculpa que le debe a su víctima esa parte de la enfermedad no me influencé mucho pero ¿sí? me sería otra discusión no obstante lo cual las penas que mejor se ajustan al modelo comunicativo de Duff son las de libertad provisional probation que hablamos en inglés y sobre todo los trabajos comunitarios estos últimos justamente por demandar una participación activa de la persona que delinquió se alejan particularmente del modelo de la pena como algo que el ofensor sufre pasivamente y se amoltan mejor a la manera a la manera de pensar de Duff el modelo de pena como un modelo comunicativo algo en lo que el ofensor se involucra activamente ¿no? un sufrimiento pasivo sino una pena un castigo en el que el ofensor se involucra activamente bueno termino con esto ¿no? parece razonable el castigo penal como la comunicación de una censura moral o el intento al menos de comunicación de una censura moral por solidaridad con la víctima y por una cuestión tan respecto al propio ofensor al propio victimario así como al resto de la sociedad es necesario tomarse las ofensas los delitos en serio en todos los casos y censurarlos no obstante si pretendemos comunicar una censura moral e incluso iniciar algún tipo de diálogo con el defensor el castigo no puede tomar la forma de una mera venganza canalizada a través de mecanismos institucionales a riesgo de que el mensaje no solamente no se entienda no se entienda en absoluto sino que incluso que resulte negado a través del propio acto que intenta afirmarlo si intentamos entablar algún tipo de comunicación moral con la persona para hacerle ver que ha de algún modo transgredido ciertas normas que son constitutivas de nuestra comunidad moral y política y que nosotros decimos valorar mucho y que entonces mediante el castigo queremos hacerle ver cuáles son esos valores que han generido y mediante el castigo nosotros es una expresión que estamos a poco porque está como demasiado aferredada si violamos si violamos sus derechos en el intento de comunicar de que las personas tienen derechos y que él los violó no parece una forma de comunicación muy virtuosa no parece que vaya a entender muy bien de que van esos valores que nosotros reafirmamos si de esa manera intentamos hacerse los enterteros probablemente tenga la impresión contradictoria de que no sé si contradictoria pero la impresión de que vive en una sociedad muy o esquizofrénica o muy hipócrita que dice defender ciertos valores pero que los ni en la muy práctica por ejemplo con él bueno la podría conseguir pero creo que también podríamos dejarlo acá bueno muchas gracias Aníbal que Aníbal se tiene que retirar porque va a cumplir con sus opciones de padre las cuales valoramos ampliamente entonces le damos permiso para sin castigarlo le damos permiso para que se retire bueno muchas gracias gracias hasta la próxima disculpen bueno seguimos con Enrico profesor titular del Instituto de Psicología Social de la casa buenas tardes bueno Bueno, yo tenía para pasar una proyección que me ordena, porque en realidad no es lo que hacer, porque soy muy desordenado. Lo que no me gusta es como ordeno las ideas, pero bueno, vamos a intentar. Yo me iba pensando, primero estoy muy agradecido de estar acá, estuve en la mesa anterior y pensaba que es uno de esos momentos que me gusta ser universitario. Que estamos como, me quedo dudando, me quedo mentiendo, me hablan de actores que no conozco, tengo que ir a leerlos al último tiempo, tengo que presentar mi trabajo para el que debo de doctorado, tengo el examen el martes 12. Entonces, pero esa incomodidad me hace sentir muy bien, porque estoy vivo y estoy pensando con otra gente. No hay mucho obedetismo, me parece. Entonces, como que estamos en la cosa, en lo que tenemos que estar, como pensando, robando ideas. Entonces, cuando me invitaron a esta actividad de salud política, acá me salió a poder. Me quedé pensando en qué estarían los compañeros que iban a compartir la mesa conmigo. Bueno, usted me da algún esquema para pensar, ¿no? Que ahora lo que iba a presentar es un poco rápido a ninguno de los que se entera de la historia. Que haya participado conmigo en el curso de Historia de Psicología. Es chover, soy mojado, te podré ir si querés. Pero, ¿cuál sería el esquema que me armé? Bueno, primero, pensé en el disciplinamiento, ¿no? En Villepocó, ¿no? El disciplinamiento, básicamente, qué era lo que planteaba, pensé en el biopoder, y quedé pensando qué pasó después que murió Villepocó. Y qué pasó después que Deleuze retoma con Guattari, o la idea de capitalismo que ha integrado con la sociedad de control, que sigue para adelante la idea de Guattari, y se murieron. Y qué dice el coreano Han en este momento, ¿no? Ese fue el esquema que ha hecho. Entonces, bueno, ¿qué se pretendía con ese disciplinamiento planteado por Foucault en el 17, 18, en la guerra? Bueno, básicamente, el esquema del encierro, una multiplicidad de técnicas, algunas lógicas, que conocieron, tecnologías disciplinares, multiplicidad técnica dirigida a cuerpos individuales. En cierto lugar, descontrol, familia, fábrica, manicomio, huertel, un encierro. En cada lugar existía un cuerpo, y cada cuerpo cumpliría una función, produciendo un motor para Ford, o produciendo un bien material, o un bien de otro orden, simbólico, digamos. Le digo que quiero discutir algo de la idea del simbólico, que recién se planteaba. Así que como se fue a nivel, puedo decir cualquier cosa. Entonces, lo que buscaba era cierta organización de variar, también de contantes, de poloespaciales, vincular a los cuerpos, significar a los cuerpos, previendo, haciendo la previsión, construyendo la virtualidad de lo que podía acontecer. Delito o no, cualquier otra cosa. ¿Cuándo se produce este proceso, según Choucault? Bueno, en un momento, asumiendo, en un momento de gran acumulación de riqueza. Hablábamos de esa acumulación de riquezas, luego, la reforma, la contrarreforma, el señalamiento de los campos, se producen los estoqueamientos. Los lugares cercanos, los puertos, o donde sea, de gran estropeamiento de capital, de gran estropeamiento de riqueza, de producción, y al lado de eso, el surgimiento de la extrema pobreza. La extrema pobreza, al lado de la extrema riqueza. Eso traerá de buena construcción de la idea del policiamiento. Bien, pero, ¿qué es lo que construye, además, el objeto del disciplinamiento, para mí, interpretación de lo que se dejó? Es, uno, construye la fuerza de trabajo, la tracción a sangre, organiza la tracción a sangre, organiza los cuerpos para la tracción a sangre, y organiza una serie de cuerpos, que más tarde, junto con ciertas producciones, organiza, no solo en primera instancia, una fuerza de trabajo, sino que instala la construcción de la fuerza productiva. Siempre, detrás de esto, hay un elemento que se continuará trabajando, que es el peligro. Que ahora, a ver si puedo decir algo, el peligro, si lo dijeron, párbaro. Este, ¿qué sucede con la biopolítica? La biopolítica, para Foucault y otros autores, en realidad no es lo que viene después del disciplinamiento. La biopolítica sería inexistente sin el disciplinamiento, pero no es la suma del disciplinamiento y algo más. Es un nuevo compósito, una nueva composición que se produce, pero no se encabalga, se sube arriba del disciplinamiento, pero ni el poder soberano, ni la disciplina, desaparece del poder. Es decir, el cuerpo del rey es la ley y el arte de justicia que tiene el rey es el arte de la espada. Matar o dejar morir. Ese paradigma significa la disciplinamiento de la biopolítica, sobre todo en la biopolítica más clara, deja de ser matar o dejar vivir, sino que pasa a ser hacer vivir, producir la vida y en un extremo, en el extremo más pobre, en el extremo más peligroso para la propia organización del sistema, será matar. En la lección 11, en la genealogía del racismo, clase del 76, creo, o en Fundación de Cultura, texto de Defender la Sociedad, Norda, y la religión del racismo, Fusco toma el tema del fascismo, ¿no? ¿Para qué? Para mostrar que dentro del disciplinamiento y dentro de la biopolítica no solo que sobrevive, sino que es imprescindible el arte de matar. En última instancia, se usarán los recursos que se necesiten para no desarmar una posición epistemológica. Habrá dispersión en la aplicación de la tecnología, pero hay concentración del capital. La preservación de la concentración del capital va a ser fundamental que si hay que matar o a producir vida, se matará o se producirá vida. Ahora voy a volver a eso. Si estoy bien se realizado, como me dicen, la biopolítica fundamentalmente trabaja hacia el 18, el 19, cristaliza desde el 19-20 y tiene una preocupación central. Ya no es una preocupación por el cólera, ya no es una preocupación por una epidemia rápida inmortal en tiempos, periodos históricos cortos, sino que el problema es las endemias. La rite de ahora, julio, agosto, septiembre, los pedidos, el absentismo en secundaria, el absentismo en facultad de psicología, el absentismo en el trabajo. ¿Y qué costos tiene para la producción, para el dueño de los medios de producción, para el Estado también, qué costos tiene la luxación de un tobillo? Una etapa de estrés y cansancio entre nosotros, una gripe. Sin lugar a duda, en Uruguay, a partir de la prohibición de fumar cienarrillos en espacios, fue muy importante porque ha generado un cambio cultural. Yo sinceramente me sorprendió un tabaré bajo. No pensé que aceptar que nos uniramos de esa manera, no tengo ningún registro científico de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero me parece que se cumple la ley y no hay un castigo visible, no se cumple. Posiblemente es así la asociación de enfermedades de cambio respiratorio, anculares y cáncer de la garganta, pulmonar y demás, asociada a la cienarrilla. Es decir, hay un acto sanitario fuerte en esta prohibición, sin lugar a dudas. Pero también está en el marco de que generamos un ahorro del gasto público al estado de enorme trascendencia. Por lo que significa, entre otras cosas, las intervenciones quirúrgicas de presencia de las enfermedades asociadas, por ejemplo, el cienarrilla. Es decir, sigue siendo, con esto lo que decir, inmediativo, no es un precio való, lo que estoy diciendo, sigue siendo un acto biopolítico, a la izquierda, si quiere. Entonces, la biopolítica termina en tres ámbitos básicamente, es, la cuestión es cómo producir, reproducir, reproducir más, que aumente el nacimiento, que se prolongue la vida, que se prolongue la vida activa, que en la prolocación de esa vida seamos más fuertes y más sanos durante más tiempo, prever los accesorios laborales, prever la vejez, y bueno, esto podríamos hacer otra opción en el Estado uruguayo, Ministerio de Salud Pública, BTS, Banco Segundo del Estado, Ministerio de Transporte y Salud Público, o sea, casi, la biopolítica es como la estatalización de la vida. Ahora, cuando se convocaba a la mesa yo decía pero, ¿es eso lo que realmente sucede ahora acá? ¿O lo que sucede en el mundo? Y ahí fue cuando me quedé pensando en la muerte de Villet-Uvo, perdón, voy un poquito para atrás, lo central acá no es la fuerza productiva, sino lo central acá es producir más durante todo el tiempo todavía, ¿no? Y si se podía producir después de los 60 o 70 de manera activa se produciría, eso no es lo central. Claro, ¿qué pasó hacia después de los 70? Lo que pasa es que la producción científico-tecnológica, la telemática, la robótica, etc., nos muestra que la fábrica industrial, la automotriz de Turín, la Fiat, más tarde la Mitsubishi, hace desaparecer los seres humanos de la fábrica, es decir, se robotizan y salvo algunos elementos que curaron con fuerte calidad, salvo algunos elementos de los acoplamientos de motricidad fina, oposición del pulgar, pulgar ponible, la coordinación ocular manual y demás, se necesitan hombres en la base. Pero el resto, prácticamente, somos inestados y por ahora necesitamos de los espermatozoides del hombre. El resto parece que puede ser intercambiable, verificable, a partir de los 70 como 80, una cuestión entonces que aparece arriba es que la producción está resuelta. lo que no quiere decir que la distribución de los alimentos, la distribución de la riqueza se resuelta, lo que está resuelto es que se produce mucho más de lo que se producía antes y se produce incluso mucho más para que no, mucho más superiores de consumo existente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace la biopolítica a diferencia del disciplinamiento es que no tiene una preocupación por construir al ciudadano sujeto de derechos de vida, sino que tenemos el nuevo objetivo central que es el consumidor. Uruguay fue récord en muchas cosas, es récord en proporcionalmente lo que tomamos de alcohol en el mundo, no solo ya no ha sido alcohol, pero también hemos sido récord en la inauguración del GEA y como lo que se apantecimos al GEA apenas inaugura en el nivel de consumo. Hoy, ayer de noche, un debate de la cámara, de una representante de la cámara de empresas y una representante del BICMT en Monos y Cristiano Caral 5 fue como todo esto resumido en décima de segundo. En la discusión actual a la interna del Frente Amplio y del Gobierno que se ve como esa especie de alianza con diferencias que tiene el Frente Amplio o lo que sale el Ministro de Trabajo a decir y lo que es Danilo en este momento. ¿Cuál es la pauta salarial? ¿Dónde se cargan las pautas salariales? Si se hace una paramétrica de lo que va a subir la inflación y se hace una paramétrica de lo que subía el salario y la paramétrica de la inflación supera, no mucho, pero supera el salario, ¿no hay que modificar las pautas salariales? ¿Qué dice la Cámara que no digo que sea lo mismo? No, no caigo en eso. No digo que sea lo mismo que dice Danilo Astori. ¿Pero qué dice la Cámara de la Justicia? Bueno, mostremos las cifras de nuestros gastos, nuestras ganancias y lo que estamos produciendo. En base a eso, trabajadores en las tripartitas de negociaciones, fijemos el salario. No estamos produciendo lo mismo que antes. No tenemos el dinero lo mismo que antes. Es decir, ajustemos el resultado. ¿Quién? los trabajadores. Muy bien, dice la... ¿Me vas a poner la que estoy a tiempo? ¿Qué dice la representante de la Cámara de Empresas? Nosotros tenemos un problema cultural en el lugar. No sabemos las ganancias que manejan las empresas porque las empresas no informan a las cámaras. Ah, verá. O sea, ustedes no saben, los empresarios no los informan, pero la mesa de trabajo, cuando empieza a generarse cierta descenso de la velocidad, desactivación, algunos dicen que todavía no hay crisis. ¿Qué es lo que pasa? Que se muestran las cifras de lo que se gana para ajustar por el lado del salario. Cuando hay hiperproducción, empieza a decir algo que se hacía en Uruguay, ¿cuándo fue que hicieron más dinero los sectores agroexportadores en el Uruguay, en la dictadura? ¿Y cuánto más? En el gobierno de Francia. Por razones muy diferentes. Por razones muy diferentes. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Qué es lo controlable? El salario. Después vamos a poner el salario. Lo que aún tenemos una zona oscura, no sólo por el secreto bancario, son otros planos de producción y apropiación de la producción y de la riqueza. Entonces, es como algo que está en juego claramente hoy que deja de ser cada vez más abandonan los procedimientos biopolíticos. ¿Por qué? Porque no es solo un problema estatal. ¿Qué es lo que se inscribe, se sostiene? ¿Cuál es la constante de los procesos disciplinares y biopolíticos? El capital. Derribemos el Estado, sí, pero atento al campo. ¿Qué hacemos después? Porque lo que sostiene, lo que está detrás del Estado es el capital. El problema es el capital y el Estado, pero lo que sostiene, lo que hace posible que ningún Estado se vaya a autodestruir en cinco minutos es el capital. Entonces, mi analítica o diagramática como psicólogo cuando pienso estas cosas es en la composición del capital. Ahora, si pasamos de la construcción del ciudadano al consumidor y si además ingresamos en un periodo a partir de los 70 donde está resuelta la producción y el capitalismo, según Guantanilla, quizás yo me hace capitalismo, porque está integrado y la I quiere decir no solo la clausura de la producción en el mundo, no solo que ya no hay que explicar y fundamentar nada, sino que se funciona axiomáticamente, no solo que hay movimientos de territorialización muy rápidos, no solo que hay segmentariedades muy altas para el control del poder, no, en un solo ómnibus en Uruguay podemos pasar con un solo boleto por el primer mundo, el segundo mundo, el tercer mundo y el cuarto mundo es un boleto muy barato en ese sentido, podemos pasar por todos los puntos posibles, no solo que la rocinia no está en margen, está en el medio del río janeiro, la segmentariedad de la pobreza para bajar los niveles de las grandes confrontaciones mundiales hasta nacionales, el establecer una misturación segmentaria como un ejercicio de poder, esta función del capitalismo de integrado, la I, significa que también se integra la producción de subjetividad como el objeto central, y ahí los psicólogos tiramos canitas voladores. La producción de la subjetividad para el capitalismo mundial es una, de alguna manera escorrer la mirada de la producción de un bien material y uso para trabajar sobre otro tipo de producción. Y pego un salto acá para poder terminar la idea. qué es lo que funciona a la muerte de las enunciaciones sobre el capitalismo que ha integrado sobre las sociedades que controlan a lo de les, qué es lo que se instala, qué es lo que aparece, la necesidad del Estado, pero cada vez menos la necesidad del Estado. ¿por qué? Porque todo el proceso disciplinario y político lo que hace es producir junto con el capitalismo mundial integrado o el capitalismo planetario es construir una forma de gobernarnos a nosotros mismos, gobernarnos sin Estado. No necesitamos el Estado, el Estado es necesario, pero podemos gobernarnos sin Estado. En lugares extremos habrá dictadura que es nuestra forma en América del Sur del ingreso al capitalismo mundial integrado y a la sociedad de control. En Francia no, dice el Derecki, y ahí va el único muerto del mayo francés ahogado en el río Sena. Acá, nuestra cadena de los cientos desaparecidos y nuestros miles de presos permanentes durante toda la dictadura con tortura sistemática, nuestros desaparecidos, nuestros exiliados, nuestros cientos de mil exiliados países muy chicos, una proporcionalidad exorbitante de exilio, es decir, el proceso fascista, el proceso de poder del soberano fueron las condiciones necesarias para que nosotros transitaran por un ajuste en una relación de producción y una reubicación en la forma de la distribución y la relación de un trabajo capital en el punto entero fue Brasil, Paraguay, Uruguay, a través de la dictadura. ¿Por qué? Porque esa tecnología puede ser aplicada en el medio de disciplinamiento, en el medio de la biopolítica y en el medio de la sociedad de control. Es decir, no caducan, son vigentes, hibernan y arriba y arriba de ellas funcionan los otros procesos disciplinares. Pero la biopolítica en sí en este momento no tiene la, no es la palabra en la que se me ocurre, vigencia cuando pensaba en la mesa, sino que lo central está en el gobierno de nosotros mismos, en las capacidades de gobernarnos y el Estado. La utopía volvente, la obesidad. ¿Cómo funcionan y solo digo tres titulares y me voy? Uno, un titular hiperceptivo, DSM-5, el manual mundial de las enfermedades mentales, los diagnósticos y los tratamientos, el DSM-5. ¿Qué dice Alain francés, norteamericano, psiquiatra que trabajó en las mesas que funcionaban a la vez sobre la clasificación, la calificación, la diagnóstica de los síndromes de las patologías, de esas que funcionaban a la vez para definir y conformar el DSM-5. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Por qué se retira Alain francés que trabajó en el DSM-4? Hay un texto que circula ahí y hay algo en internet. ¿Somos todos en francos mentales? Se preguntan. ¿Qué es lo que llega este psiquiatra, no psicólogo, este psiquiatra, no latinoamericano, norteamericano? Digo esto porque son procesos de producción de significado muy intenso, norteamericano psiquiatra. Él dice, ¿cómo es posible que cada vez más desde los primeros manuales de diagnóstico de patologías se van cada vez ampliando más las seriologías, las clasificaciones de patologías y aborda cada vez más diferentes tipos comportamentales que tenemos nosotros? ¿Por qué hay una necesidad y hay una presión política, financiera y tecnológica entre otros de las transaccionales de los medicamentos? Estoy hablando de un anteproteo francés que trabajó adentro y que era lo que componía no como un integrante de la mesa sino como uno de los coordinadores de la construcción del DSM-IV. Es decir, cada vez más hay más proporciones de la población mundial que tiene algún tipo de síndrome y por lo tanto se adquiere algún tipo de tratamiento y algún consumo de psicofármacos. Por ejemplo, no es el submenage de los 60, es el estrés de los 80 y 90. Son las depresiones cotidianas, son los trastornos mentales cotidianos y son los consumos permanentes. Mirándolo anteriormente me acordé la investigación que se hizo sobre el consumo de sustancias psicoactivas que participó hacia Miales que una de las cosas que se vio que el peligro no estaba en el emporrado, no, esta es una forma de hablar ochetista, del emporrado en la esquina de Uruguay que se está transitando por otro camino. Si no peligro era la sacrosanta cuidadora de la célula básica de la sociedad, la madre, que en la mesa de luz tenía todas las piedras, todas las bolas para que sus hijos pudieran combinarlas. ¿Por qué? Por la auto-medicación histórica en Uruguay y los procesos de entristecimiento y depresión de las amas de casa. Uno, las enfermedades mentales terminan. Dos, ¿qué quiere decir eso? Así va. Entonces, hay una forma en el gobierno de sí que está incorporado a nosotros que tiene que ver con una forma de formarnos vinculando a la salud y vinculado a la enfermedad y transitando procesos de enfermedad, pero procesos de enfermedad que otorren cierto nivel de la insidididad a la vida. Porque el peligro está en la insidididad. El peligro está en el desviado. El peligro está en la degeneración. El segundo ejemplo y termino. El plan no me acuerdo con el nombre Alan Akkad, creo que es. Es un video que no pueden recoger en internet Aral Balcan. Aral Balcan que trabaja sobre Sky, Whatsapp, Windows 10 y Facebook. Mírala su video que está muy interesante. Pero todo lo que trabajamos en el plan de la informática no sabemos, necesitamos el know-web para saber que lo que nosotros nos informamos, lo que nosotros introducimos a la nube, la circulación de cuerpos, imágenes, textos que hay en la nube pueden ser utilizados, pueden ser registrados, consumidos, distribuidos. Yo creo que en diferentes grados lo sabemos. Sin embargo, aumenta constantemente la publicación de nuestra vida privada. Mírala su video así el resumo de cómo, por un ejemplo solamente, cómo cuando instalamos, vamos a instalar el Windows 10 y nos da dos opciones, automáticamente o manual. Lo hace usted o se lo hacemos nosotros. Si se lo hacemos nosotros, el acceso, el inicio, el registro del ojo blindado de nuestra cámara puede iniciarse cuando redondear como el ojo blindado. Cuando quien administre el Windows no puede iniciar. Es decir, no sólo es que cuando está registrado por todo el circulado en la ciudad, no sólo es que cualquier celular tiene adentro, cualquier celular tiene adentro una gráfica XI que puede medir si nosotros caminamos, vamos en bicicleta o en auto. puede medir una gráfica que grafica toda la circulación y la circulación permanente que tenemos nosotros en nuestra ciudad. Ya no es un programa estar adentro. Es decir, el autogobierno nosotros no es la libertad individual, sino que nos gobernamos incorporando todas estas formas de autocontrol, pero sobre todo de proporción de la información del control para controlarlo nosotros y para que nos controlen otras instancias que no, que están más allá de nuestro criterio. Capaz, como se arme, si se arma algún debate, voy a introducir la idea de la macro-política y la micro-política y sobre todo la idea del y del afecto con el que nos así, todo el tiempo. Bueno, le damos una palabra a Mariana Viera, que es profesora del Departamento de la Religión Social, de la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales y de la Facultad de Ciencias Sociales. Habla de obra y de programas sobre eso. No puedo hablar. Sí, por eso me reía cuando un rico me tiró a mí la diagota y me voy a tomar. Así que, perdón, no se lo sabe. Bueno, gracias por la invitación. Es un placer también ser universitaria para poder estar en estas instancias comunicándonos y pensando de manera dialógica estas cosas. Como decía muy bien Pilar, yo voy a hablar de óvulos y hipermatozoides o más bien de lo que viene siendo mi investigación en reproducción asistida y básicamente me interesaba traer o pensar en cosas que en realidad todavía yo, si bien hice una investigación previa, ahora estoy como pensando desde otro lugar específicamente lo que tiene que ver con la donación y recepción de material reproductivo de gametos o sea de óvulos y esperma para tratamientos de reproducción asistida, hay cosas que bueno que no las tengo, digo que las estoy pensando en estos momentos así que este tipo de instancias también me vienen muy bien y me refrescan algunas ideas. La idea de no pensar entonces, ya que este encuentro se propone abordar la sangre desde una perspectiva o en términos políticos, lo más amplio que eso pueda ser pensado, pensar cómo operan las tecnologías de reproducción asistida, lo que puede ser la inseminación artificial o las tecnologías de reproducción in vitro, en la gestión de la sangre, ¿no? y bueno, ¿qué es esto de la gestión de la sangre? Pensar la sangre no sólo como lo material, o sea que vemos chorrear, digamos, sino también pensar la sangre como un elemento simbólico, no un poco capaz que lo que vos decías, esta cuestión de la dimensión de lo simbólico y bueno, ¿qué nos representa? ¿qué nos representa, por ejemplo, incorporar en nuestra filiación sangre de otra persona que quizás, bueno, no viene de nuestra familia evidentemente porque no se permitiría la donación de material reproductivo elegir a la persona que me dona su material reproductivo y obviamente tampoco se busca que sea pariente a una persona que tenga atributos que como sociedad no consideramos deseados, ¿no? Entonces, bueno, para pensar estas cosas parto como de dos ideas que resultan importantes, ¿no? Primero que el vínculo filial que nosotros concebimos como obvio, natural, ¿no? Es aquel que viene de lo que es la reproducción natural, o sea, aquella que se efectúa por la realización del coito y de bien de la concepción, el embarazo, ¿no? Y ahí ese niño o niña o a veces más de uno que se genera por estas relaciones sexuales tiene el aporte, se entiende es un modelo que se denomina duogenético que nosotros en realidad no lo problematizamos esta idea de que el niño o la niña contiene el 50% de los genes de su mamá, o sea, de aquellos contenidos en el óvulo y el 50% de los genes contenidos en el enferma, ¿no? Es este modelo doogenético y que, bueno, el vínculo que nos une, este vínculo de la sangre, la sangre es más espesa que el agua, ¿no? lo hemos escuchado innumerables veces, es el vínculo natural. De hecho, esta cuestión de preguntar por qué las parejas intentan una y otra vez tener hijos con sus propios materiales genéticos y no recurren, por ejemplo, a la adopción o la adquisición de material reproductivo es siempre como el recurso extremo o el recurso último, digamos, es como justamente es conocer lo que son nuestras estructuras conceptuales y nuestras maneras de comprender esta idea de qué es lo natural, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando nosotros estamos hablando en el contexto de la reproducción asistida de la ayuda técnica de los conocimientos técnicos para generar ese niño biológicamente vinculado a esa pareja o a esa mujer que lo demanda, si sea una pareja de mujeres o sea una pareja heterosexual, estamos problematizando esa idea de la naturaleza del vínculo final. Cualquier duda me preguntan porque capaz que con presentaciones tan más teóricas y conceptuales esto es como un aterrizaje un poco forzoso. y después, bueno, que como tal habría que separar en principio o mi idea es proponerle separar esta idea de bueno, una cosa es la biología, una cosa es lo que se pasa digamos por ese material genético, lo que se le pasa a la progenie y otra cosa es la naturaleza, la naturaleza como concepto, como idea, ¿sí? como constructo que en realidad justamente y esto lo hablábamos en la mesa de la mañana o se ponía justamente en el tapete, se esencializa en la biología esta idea de naturaleza justamente para muchas veces como dejar de lado o no cuestionar o no evidenciar todo lo que pueden ser las dimensiones políticas, las dimensiones económicas, ¿sí? de estos procedimientos. Entonces, lo que se busca lograr es una filiación natural y esa naturaleza se irá corriendo, digamos, para la mamá que tiene su bebé con un óvulo donado la naturaleza está en la gestación. Para la pareja que logra concebir un bebé con el esperma donado la naturaleza del vínculo con el papá está en la crianza. Para la mujer cuyo bebé nació de una subrubación de útero la naturaleza está en que puso su óvulo y si no pusieron ni su óvulo ni su esperma ni su útero la naturaleza está en que desear a ese niño y lo pagaron en tratamiento. Entonces, es difícil como separar esta idea de lo natural con lo biológico porque para nosotros la naturaleza está en la biología ¿no? No hay más que eso o por lo menos digo esa es nuestra no digo para nosotros acá digo para nosotros como sociedad en términos culturales. Entonces, como les decía la idea es bueno, pensar que este vínculo natural se problematiza en estas instancias que la naturaleza por lo tanto es un constructo no está dada no es esencial y esta idea de que se busca en estos diferentes tratamientos darle un sentido de naturaleza por diferentes lados nos muestra justamente este carácter construido este carácter no evidente y a su vez que se reconstruye en la selección de los materiales y cuando seleccionamos materiales seleccionamos personas que aportan no solo algo biológico sino también que eso que aportan biológico están dando a sí mismo ciertos significados simbólicos lo que yo les decía cuando voy a elegir a alguien que me dé su material genético no voy a elegir a alguien que porte cualidades que para mí resulten para la sociedad y acá creo que tiene que ver mucho con lo que planteaba aníbal que resulten digamos inadecuados ¿no? obviamente esta no es una decisión de quienes donan ni quienes reciben el material ¿no? esta es una decisión de los técnicos son los técnicos quienes tienen la prerrogativa de decidir cómo se gestiona ese material quién puede aportar ese material y a quién puede destinarse ese material por lo tanto hay un log muy fuerte de un poder que se genera en este ámbito biomédico biotecnológico ¿no? y que también decide sobre qué tipo de vida quienes pueden digamos reproducirse en definitiva qué tipo de vida es posible de ser vivida ¿no? pensemos que también en este proceso de reproducción hay muchas otras podemos decir a ver como no quisiera decir vida ni procesos biológicos no sé instancias biológicas potencialidades que nosotros conocemos con el nombre de embriones o bóbulos ¿no? que quedan allí a muchas veces criopreservados muchas veces son adoptados por otras parejas que buscan tratamiento no lo concien y adoptan se llama así estos embriones criopreservados entonces digo también hay una gestión ¿no? un poco esta idea del biopoder de una gestión sobre la vida pero también básicamente de una decisión sobre cuáles son las vidas posibles y de qué contenidos no solo materiales sino simbólicos realizamos esas vidas ¿sí? y por eso decía que tenía una cierta vinculación con lo de Aníbal porque esas decisiones técnicas y por lo que mencionaba hoy Pilar en la mañana esas decisiones técnicas en definitiva están atravesadas por criterios morales criterios bueno tecnológicos biotecnológicos culturales y demás yo hace un rato me reía porque cuando decía en Pico que por ahora es necesario el esperma yo me acordaba de un estudio que hizo en realidad es un artículo que escribe un antropólogo a Bren Stolke que justamente ella trae el caso de la clonación de un ser vivo no ser humano ser vivo animal que se logra mediante la utilización de tres óvulos o sea tres partes diferentes pero de tres óvulos diferentes donde el esperma es totalmente excluido o sea en realidad se puede lograr la reproducción sin el esperma ¿no? pero claro cuando se le consultaba a la gente sobre sobre esta posibilidad todo el mundo preguntaba bueno pero no es imposible ¿cómo se podía haber hecho una reproducción sin el esperma? no no concebimos la imposibilidad de que no esté ese 50% que proviene del esperma para la reproducción que este modelo biogenético se quiebre o quizás lo que no concebimos es reproducir seres clonados idénticos o quizás lo que no concebimos es que las personas no solo son idénticas en términos biológicos aunque hayamos personas biológicamente idénticas el medio social cultural también las hace diferentes ¿no? entonces digo esto porque las tecnologías en este caso reproductivas pero hay otras también Enrico lo mencionaba con respecto a las fábricas ¿no? y esta cosa del ensamblaje que tiene que ver mucho con la utilización también de materiales reproductivos de cuerpo en estas líneas ¿no? que se ha planteado mucho también desde diversas perspectivas que miran esta cuestión de la reproducción asistida nacen o se desarrollan en diferentes en ciertos contextos en donde hay como una voluntad un ojo un científico una comunidad que apala determinadas líneas de investigación determinadas sendas en el progreso y también encuentran o no luego posibilidades sociales de aplicación o una negación de contexto para poderse reamicar la subrobación por ejemplo en Uruguay por la ley no está permitida o ya está permitida solo en casos muy concretos ¿no? y sin embargo es una tecnología disponible nuestra sociedad no la acepta o no la o solo la acepta en determinados casos ¿no? entonces esta esta cuestión de bueno de que de que tecnologías aceptamos cuáles no como responde la sociedad tiene que ver justamente con estas moralidades estas como esta dimensión social y cultural que atraviesan los desarrollos tecnoscientíficos y que en este caso se 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 enfocan ¿no? en este caso en los materiales reproductivos y en la reproducción específicamente de la especie y en realidad a mí lo que me como todo esto surge o bueno cuando Pilar me dijo de poder participar de esta mesa yo intenté como pensar bueno ¿qué cosas de lo que fue mi trabajo de campo me podían como ayudar a problematizar algunas de las cosas que suceden en el campo de la reproducción asistida y fundamentalmente esta cuestión de mostrar o problematizar la dimensión social y cultural de las tecnologías cuando lo biológico parece tan evidente y parece tan obvio y parece tan fuera de todas otras condiciones sociales y culturales ¿no? y yo traía a colación lo que me había respondido un médico ginecólogo que trabaja con reproducción asistida no sé si sigue trabajando porque en realidad le entrevisté hace ya unos años y le era bastante ya estaba por jubilarse no creo que siga trabajando aún pero bueno en ese momento sí lo hacía cuando le pregunté cómo se seleccionaban las donantes de otros ¿no? y él me dijo y se lo leo hablando de que algunas mujeres aunque quisieran no podían ser donantes y él me decía refiriéndose a mujeres que quisieran ser donantes y que fueran por ejemplo delincuentes usted ponga a una de estas muchachas que tienen tres o cuatro internaciones porque estafaron robaron espere un poquito nadie quiere tener esos antecedentes ¿no? y entonces ahí un poco yo me preguntaba bueno es obvio que estos antecedentes bueno capaz no tan obvio no son el fenotipo que sí se puede transmitir por la herencia genética ¿no? pero sin embargo acá hay en las palabras de este hombre una juxtaposición digamos de lo que pueden ser ciertas condiciones sociales que parecen que parecen atravesar la biología o el gen digamos o los genes que van a traspasarse por este material reproductivo y pensando bueno en cómo eso de alguna manera está pautando la reproducción biológica y también la reproducción social y pensando en esta cuestión del biopoder recordaba a Lucía Liza ella trabaja en Argentina también pensando en estas estas maneras de gestionar la reproducción y los materiales reproductivos para los tratamientos de reproducción asistida ella dice que lo que hay actualmente es un tipo de vigilancia postdisciplinar donde no se actúa sobre las poblaciones sobre los individuos en concreto sino que lo que se actúa es sobre las moléculas digamos sobre las posibilidades mismas de esas células de esas poblaciones de reproducirse y lo que se hace es administrar el riesgo de construir una población enferma y acá hay dos cosas bueno una población enferma en términos puramente biológicos que de hecho como ustedes sabrán la genética lo hace también en la mañana esta intervención lo que puede ser ya desde el control de determinados genes o la elección de determinados donantes para que o a veces en las propias parejas que deciden no reproducirse naturalmente porque saben que le van a pasar un problema genético a su descendencia y por eso recurren a donantes para tener su descendencia sino también una enfermedad en términos simbólicos y es esta enfermedad social que en definitiva deviene en este caso o parece devenir en esta posición a partir de lo que es el aporte biológico en este caso de las mujeres donantes y llama la atención además por dos cosas porque piensen ustedes que no es fácil conseguir donantes de óvulos no es fácil conseguir donantes de óvulos porque porque bueno porque no es fácil intervenirse para donar óvulos hay que consumir hormonas controlarse un fin de cosas incluso que le pinchen el ovario para extraerlos con una anestesia en general y además la medicina reproductiva dice hoy que gran parte del éxito reproductivo está en la calidad de los óvulos ¿no? de los ovocitos por eso en realidad cuando ya una mujer es añosa se acerca a los 45 y quiere tener su descendencia o está entre los 40 y los 45 ya digo la primera medida es como que recurra a óvulos de donante porque los óvulos propios seguramente no la van a llevar a buen puerto entonces ¿por qué digo esto? porque bueno porque también en un contexto donde hay un material que es si se quiere en términos hasta mercantiles ¿no? de difícil acceso donde la demanda es mucha y la oferta es poca ¿no? en los que estos requerimientos morales y culturales se exacerban es porque bueno porque estamos hablando de algo que de alguna manera como sociedad nos perturba nos perturba que ante la posibilidad o el deseo de la reproducción biológica seamos de todas maneras tan cuidadosos con ciertas cosas digo que demuestra como como nuestros miedos quizás o nuestros problemas sociales más acuciantes ¿no? y para terminar jugando un poco con capaz que con extremar algunas ideas y siguiendo a Verena Stolz que para mí es fantástica en esta cuestión de pensar las biotecnologías ella también trabaja en temas de racismo y género también traía a cuento en esta cuestión de qué aceptamos como sociedad y qué no ella decía que bueno que hay cierto tipo de terapias como por ejemplo utilizar corazones de cerdos para trasplantar a seres humanos y que eso hacía que una persona que necesitaba un corazón proveniente de trasplante lo cual también es un bien escaso pudiera seguir viviendo y que sin embargo eso era muy fuertemente rechazado ¿no? ¿por qué? porque bueno porque ahí está como la actividad radical de poner a nuestros cuerpos pedazos de de chacho no sólo otra especie sino un chacho bueno no se ríen hoy me pensaba una contación porque estas cosas como cuando una de las primeras entrevistas que hice para esta investigación sobre donación de material reproductivo uno de los informantes una de las personas que entrevistaba que empezó a trabajar con esperma de adelante acá en Uruguay me decía que su esposa América también le decía que eso que hacía era chancho que era que era muy sucio que era una cosa sucia y de hecho las bromas que hay en el laboratorio que son medio jugosas como por ejemplo yo vivo de la esperma dicho por una mujer ¿no? o bueno acá yo qué sé ese tipo que hoy viene a tener su ser donante mañana va a ser paciente ¿no? esas cosas como del lugar de la esperma ya simbólico ¿no? bueno también nos dicen mucho pero esta cuestión de bueno de incorporar pero además en nuestro cuerpo seres de otras especies que nosotros como seres humanos siempre bueno sobre todo para la antropología y la cultura era separarnos de otras especies no humanas digamos incluirlos en nuestra biología es como muy enterrador ¿no? entonces yo pensaba o como en esta idea de extremar para poder pensar o pensar desde un buen incómodo bueno ¿por qué nos molesta tanto pensar en incorporar en nuestra afiliación materiales genéticos de personas que consideramos que bueno no son nuestros iguales son alteridad podríamos decir un poco pensando lo que decían también hoy más temprano ¿no? ¿cómo se juega esa idea de lo idéntico y de la alteridad en estos contextos a través de la aceptación o recepción de estos materiales que parecen puramente biológicos pero también portan la carga simbólica de quien los dona en este caso nada aplausos 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 a través de la